Hola amigos de YouTube, en este vídeo iniciamos con los desafíos diarios de la serie 29 de la temporada de otoño hoy nos piden que ganemos una carrera con un Dodge Viper o un Ford Cobra yo voy a utilizar el 2000 Ford SBT Cobra R y voy a hacer la carrera que se llama Sprint en Sierra Verde y recuerden que si tienen algún problema para ganar esta carrera pueden bajarle la dificultad a los Drivatars y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo, yo me despido, recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego